¡Hola! ¿Dónde te va? Me vas a tener que dar las llaves de acá. ¿Qué? Bueno, ¿vamos? ¿A dónde? ¿Cómo dónde? Buscar mis cosas. Eh, no, Andrea, estoy trabajando en una cosa que es muy importante. Sí, pero no. Me tengo que mudar con vos, me tenés que acompañar. ¿Perdón? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no, Andrea, que no puedo. Ya te dije que estoy trabajando y tengo que terminar esto. Creo que además hoy no voy a hacer una buena compañía para vos. ¿Cómo que no vas a hacer una buena compañía para mí? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué pasa, Andrea? Te estoy llamando la atención. Estoy trabajando. Antes hablemos. ¿De qué querés que hablemos? De vos y de mí. Andrea, te dije que tengo que terminar este proyecto. Sí, 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 ya sé. Estoy trabajando en algo importante. Sé que estás trabajando. Bueno. Pero yo no soy un juguete, Ivo. Yo nunca dije que fueras un juguete, Andrea. No lo decís, pero así es como si lo fuera. No, no, te pido, por favor, no me vengas con planteos de chiquita de 16 años, Andrea. Estoy trabajando en algo importante, ¿entendés? ¿Qué querés decir con eso? Quiero decir que sos una persona grande y que nadie te va a engañar a menos que vos quieras, o sí. Vos me pediste que vinieramos a mudarnos los dos juntos acá. Sí, ¿y qué? Y te fuiste, me dejaste la mansión sola. Estoy trabajando. ¿Podés entender que estoy trabajando, Andrea? Bueno, déjame trabajar entonces, viejo. Muy bien. Seguí trabajando. A mí no me vas a usar. Conmigo no vas a jugar. ¿Entendiste? No, Bobby. No, no, no. Y con mi lado no es todo mal, ¿qué querés que te diga? No, hombre, no. Si yo ya bajé los brazos hace rato, escucha. Y es que pasaron cosas. Sí, sí, probablemente sea un tonto, sí. Pero bueno, las cosas están así, ¿qué querés que haga? Bueno. Bueno, ya hablaré. ¿Vos bien? Bueno, dale un beso a Lina. Chao. Chao. Chao.